Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Pito y estamos en un nuevo vídeo importante Y es que atentos todos, Sony ha desvelado la fecha de precarga de Marvel's Spider-Man 2 Un detalle más del juego, y es que atentos, será posible hacerlo desde una semana antes del lanzamiento Según ha desvelado la propia Sony en la Playstation Store Tal y como podéis ver en el primer en la escena de descripción, el juego estará disponible para su descarga anticipada en Playstation 5 A partir del 13 de octubre de 2023 a las 3 de la tarde hora española De este modo, Spider-Man 2 podrá descargarse una semana antes de su fecha de lanzamiento oficial fijada para el 20 de octubre de 2023 Y en cuanto a más novedades, espera que el juego, como os dije ayer, esté presente en la San Diego Comic Con De la que es posible que vuelva a mostrarse quizás con un nuevo trailer Como os digo, y os agradezco que entréis a la página web, que la apoyéis y la pongáis en favoritos en vuestro navegador Tanto en móvil, como en ordenador, como en tablet Así que, así como uniros al grupo de Telegram que tenéis aquí en los enlaces en la descripción Así que, si apoyáis los enlaces, os agradezco de corazón que lo hagáis Dicho esto, hay otras noticias importantes Como el nuevo parche 1.03 de Final Fantasy XVI Que permite cambios en el desenfoque de movimiento y la cámara, entre otras muchas cosas Tendréis todos los detalles de este parche en el segundo enlace en la descripción Square Enix ha publicado este parche 1.03 Que, entre otras cosas, como os he dicho, permite cambios en el Motion Blur Que es el desenfoque de movimiento, de forma que se puede reducir o aumentar la intensidad Y dar, sobre todo, un poquito más de control sobre la cámara del juego Disculpad También se han añadido tres disposiciones para el mando Para intentar satisfacer las peticiones de quienes querían más de las incluidas en la versión básica Tendréis todos los detalles del parche, como os digo, en el segundo enlace en la descripción Así que, ahí lo tenéis Tercera noticia importante Naraka Blade Point llega a PlayStation 5 Y a partir de su llegada, el 13 de julio Pasará a ser Free to Play completo Para centrarse en las microtransacciones Así que Naraka Blade Point llegará a PS5 el 13 de julio de 2023 Y el anuncio de la llegada de la nueva versión del juego viene acompañado de una noticia aún mayor Será completamente Free to Play en todas las plataformas Y así el estudio de desarrollo 24 Entertainment ha decidido conceder a todos los jugadores Acceso gratuito al juego para centrarse en las microtransacciones Teniendo en cuenta que solo en Steam Naraka Blade Point ha vendido muchos millones de copias Se trata de un punto importante de inflexión para un claro cambio empresarial Sea como fuere, los jugadores de PlayStation 5 que se hagan con el juego Que actualmente se puede añadir a la lista de deseos Recibirán la skin Katana, una Ryuzan Frost Reflection Y dos Immortal Treasures Los suscriptores de PlayStation Plus recibirán además 5 tesoros adicionales Y un casco exclusivo El juego está disponible en PC, en Steam, en la Epic Games Store En Xbox Series X y S y Xbox One Recordad que la versión para la consola de antigua generación de Microsoft Salió a la venta el 22 de diciembre de 2022 Más cositas que contaros Nuevo trailer de Rashid El primer personaje descargable de Street Fighter 6 Que podréis ver en el cuarto enlace en la descripción Y se añadirá a la lista el 24 de julio Rashid, que debutó por primera vez en la versión básica de Street Fighter 5 Contará con movimientos nuevos y clásicos Que giran en torno al parkour y a los movimientos rápidos Está muy bien el trailer Así que echarle un vistacillo que vale muchísimo la pena Y en el último enlace en la descripción Tendréis el tercer diario de desarrollo de Payday 3 Que se centra en el sistema de combate del juego La desarrolladora Starbreezy ha publicado este nuevo vídeo En el que los desarrolladores hablan del sistema de combate Mientras muestran varias secuencias gameplay nunca vistas Estas secuencias confirman el hecho de que el videojuego El video gameplay que se filtró hace unos días Pertenecía a una versión anterior Y que el título ahora cuenta con unos efectos visuales sustancialmente mejorados En el tema de gameplay Los autores hablaron de los cuatro niveles de dificultad que tiene el juego Y cómo deben afrontarse Así como la de los enemigos contra los que lucharemos durante las partidas Y de cómo funciona el equipamiento Como ya sabréis, Payday 3 Pues bueno, encarnamos a una banda de delincuentes Y sobran las palabras, ¿no? Ahí tendréis el tráiler que vale muchísimo la pena Igual que el nuevo tráiler de estreno de Nicolas Cage Dentro de The Add by Die Light Que ya tiene fecha de estreno el 25 de julio Con un nuevo tráiler que no os podéis perder en la descripción ¡Chao, chao, chao!